Todos los países... Es que como para desmontar esto, chaval, que tengan huevos a por ahí. Como trabaja todo el mundo. Eso ya no. No llevamos una vuelta personal. Danos varias bolsas que somos bastantes, ya somos 4 o 5. Si sobra fruta y se va a poner mala... Yo reparto. Si, si, si. Agua. 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 Agua.